Muy buenas, aquíieron, continuamos con Metro Exodus capítulo 16 y pues nada, a ver que nos depara esta zona estamos continuando por esta parte que tenemos que en teoría buscar ahora os lo voy a contar exactamente que es lo que hay que hacer volvemos a estar en nuestro elemento básicamente que es el metro y ahora tenemos que llegar a la estación de la plaza Lenin vale, que si os acordáis nos dieron unas máscaras una especie como de cosa verde que básicamente lo que nos hacía era pues ser totalmente inmunes a la radiación y no contraerla de forma permanente básicamente no sé ni cómo me he acabado de caer pero me he caído vale ahora pues nada, hay que llegar hasta la plaza Lenin y estamos totalmente solos voy a encender la luz esta puesto que Midier se ha quedado cuidando del niño del pequeño soldadete así que pues hacia la plaza que hay que ir voy a encender yo también mi luz porque si no aquí no veo nada y pues realmente tampoco me tendría que quedar mucho de juego no creo que me quede más de 5 capítulos como mucho diría yo que 5 capítulos si no me sorprendería habrá que continuar por ahí es lo más probable pero voy a investigar un poco esta parte de aquí ay que susto me ha quiseado tío esta gente chilla mucho no sé por qué me da la sensación de que hoy no han tenido un buen día vamos a ver ¿los armamos o qué? hay un montón de babosas feísimas tío está cerrado supongo que por aquí ya va a haber algún tipo de secreto o algo porque supongo que por donde aquí continúa es por el otro lado o quizá me estoy equivocando no lo sé bueno criatura más grande ¿no? cuidado cuidado que me matan aquí en un segundo y no me haría gracia estamos escandalosos vale ahora sí que se puede abrir esto desde dentro hacia afuera así vale pues tampoco parece haber mucho más por aquí voy a continuar por la otra zona y a tomar por seco si salgo vivo porque me acabo de dar a un tío y me ha parecido como pero que pasa es que estoy disparando me aparece el hitmarker como si los hubiese matado y no se mueren y me guardan pues nada a llorar tampoco había nada muy importante todo eso el cargador ampliado ese eso sí que nos puede llegar a interesar más pero tampoco mucho me voy a curar porque estoy un poquito tocado al parecer llevo esto guardo y a ver si o no me mata en esta parte es un poco más jodida el bicharaco este gigante yo desde aquí me piro yo no voy a enfrentar a nadie de aquí hasta luego venga que no sabéis nadar pingados hasta luego super lúgubre esta zona es super siniestra vale por aquí cuidado porque hay radiación hay índices de radiación por aquí y no me hace gracia y también hay aquí babosas apuntándome cual caño un tío un bicho más pesado que creo que esto me ciega un poco más pero no parecen hacer daño la verdad simplemente que estorran bastante pero bueno mientras que hagan solamente eso sin problema cuidado porque al final daño sí que hace sí 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 quiero ver si está mal anda me están destrozando aquí no sé cómo evitar que me destrocen vale es enfocándolas con la luz vale aquí me estoy muriendo como no me vengo a la rápida me moro intoxicado aquí a base de radiación fuera de aquí les enfocamos con la luz y se retractan o sea no hay ningún problema por aquí venga venga absorberos morlacos a ver si consigo pasar que aquí me está costando un poco más por aquí sigue habiendo reacción porque estamos saliendo más hacia el exterior probablemente es un poco grande ese bicho si puedes correr mejor no me deja montar no me deja montar pero si ahí he rebotado mágicamente de repente sube me da un poco de mal rollo esta zona probablemente me tenga que enfrentar a este monstruo de alguna forma intentar matarle o algo me quedan dos pirotes de flecha me quedan dos pirotes de flecha tío sube para arriba sube para arriba si estabas al lado de la canoa pues Arteogma aquí al parecer ni se muere ni le pasa nada ya está pasando aquí vale esto es un bug otro más pues aquí nos va a atacar otra vez el bicho este creo que hay que enfrentarse un poquito antes de que nos deje montarnos a la canoa otra vez voy a intentar sacar la escopeta y me dejo de totorías vale uno muerto aquí uno de estos estos gusanos gigantescos me faltaría el otro dime por favor que ahora subes Arteogma porque no eres tonto ahí está sabe subir de las estructuras vale y otro muerto es que una buena escopeta es infalible eso no falla vale pues al final no han sido tan poderosas estas criaturas han sido más bien decepcionantes se podría decir cuidado esto les enfocamos están muy favorosos en estos momentos vale pensaba que se pudieran coger desde la canoa pero al parecer pero ya por fin llegamos a tierra y lo importante que en canoas en este juego me agobio bastante la verdad pero bastante bastante otra vez te estás agarrando algo mira como no se agarre a nada te prometo que este es un juego un poco ortopédico en algunos sentidos porque intento pasar pero hay siete estructuras que no me dejan pasar se cae al agua se queda toda la pestaña en negro y no nos sucede absolutamente nada ay dios mío que paciencia hay que tener a veces tío que santa paciencia hay que tener a veces con estos pequeños problemas del juego que aunque sean un juegazo hay veces que te tocan un poquito la moral otra vez enfrentarse a estos mamburus tío pues nada estrategia de la escopeta si no hay más aquí ya ves el escopetazo que te vas a comer vale pues se pira tiramos para adelante y ahora antes de llegar hasta ahí voy a guardar por si acaso para que no me lo líe más veces por ahí como un camino alternativo pero bueno voy por aquí algún día se me quitará esta 2 tío la parte que no entiendo ya cuando llegue ahí guardo porque yo ya no fío de absolutamente nada en este juego ni de mí mismo me fío guardar ahí está si no te importa hacer un salto decente sin caerte al agua ahí está aunque realmente le echo la culpa al tío y soy yo el que salta es el patoso pero vale 5 minutos prácticamente bueno 6 minutos de filtro que ni tan mal un bicho un poco pequeño que es totalmente ironiña es bicho bastante grande esta zona me está poniendo un poco nervioso joder mía pero si me acaban de partir la cara me acaban de dejar tonto voy a quedar con que otro botiquín porque si no yo de aquí no es algo vivo es que me tiran sanguijual se intentan beber mi sangre tío otra vez me llevó el botón ahí está límpiate maravilloso super tío por favor este tío no va a subir nada estoy bastante desorientado en esta parte del juego sobre todo en esta última parte estoy bastante desorientado me atacan por todos lados no sé por dónde tirar es como que me cuesta avanzar qué es esto borreos qué está pasando aquí tío este juego me da muy mal rollo filtro ay ay Dios mío vale que no tengo que ir a los botiquines porque esos son de antes corre que me voy a matar tío ahora necesito salir de este sitio me estoy poniendo muy nervioso he activado este mecanismo para poder continuar es esto fácil y sencilla y para toda la familia y otra canode está rota bueno yo hacer lo que es hacer que hay que hacer ahora mismo me voy a matar me voy a matar a ver cómo consigo yo salir de aquí ¿sabes? hacia dónde tirar más que nada de aquí venimos nosotros realmente no sé no sé si meter por aquí un salto o algo sí y al final resulta que es eso o tiene pinta vale ahora activamos esto y podemos utilizar esa canoa ahí va por favor no me matáis ahora que he conseguido lo que hay que hacer hay una fuga si hago esto te mueres antes macho vale vale pues nos vamos con la canoa y otra cosa ey cuidado cuidado yo de aquí me voy yo no quiero saber nada de vosotros macho hay como 400 lombrices estas tío sin exagerar si me puedo ir y no me matáis mejor porque no me apetece enfrentarme a vosotros más que nada pero nada me lo estoy viendo como de salida de túnel espero llegar hasta ahí vivo y enfrentarme a estos monstruos de aquí porque no me parece worth it guarda aquí madre mía pero como me acabo de caer pero si estaba dentro de la canoa por dios estaba dentro de la canoa bueno 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 a ver si os calmáis un poquito estaría bien si dejáis de atosigarme avanza corre corre ignora estas bestias de aquí tú continua tu camino tío tú o tu bola prosiga prosiga usted caballero y déjate de hostias porque enfrentarme a esta gente ahora mismo no me apetece yo quiero llegar hasta la plaza Lenin y darle el chisme verde a las camaradas a los camaradas y la curación a Ana ya está encontrar un lugar en el que vivir tranquilos y ahora otra cosa voy a cambiar un tira tira por delante hay demasiada radiación ahí ahora mismo demasiada son y horror esto bien escucho un tren creo por arriba estoy muy seguro ¿qué está pasando tío? que alguien me explique lo que está pasando porque pues nos hemos desmayado demasiada inhalación de radiación esto es un sueño ¿no? es lo más probable que sea este drogado ardiendo de alguna manera debido a la radiación es lo más probable claro está drogado creo vamos hemos vuelto al metro de siempre al parecer si una vez se chuta el el antídoto contra contra la radiación pues deja de tener alucinaciones y de morirse básicamente lo cual me parece bien la cuestión es cuántas píldoras más bien cuántos chutes de esos nos quedan voy a crear un poquito de virotes que tenemos bastantes pocos un poquito de esto también es que son caros parece que no pero son caretes nos está sentando muy mal la radiación nos está sentando fatal tío ya estamos saliendo de aquí a toda leche a toda leche tío wow no encontraré dos minutos mierda bien escuchamos el cornel ¿esto qué es? ¿qué clase de luces son esas? estoy escuchando unas movidas tremendas ¿son como zombies son caminantes blancos y no me he enterado ¿qué es esto tío? ¿qué es esto? por Dios ven conmigo comida cosas raras ¿qué está pasando aquí? por Dios ya estás corriendo ardiendo pero a toda leche se ha despavorido es John Nieves siendo atacado por los caminantes blancos ¿qué está pasando aquí? por Dios son flashbacks de la guerra probablemente desde la guerra nuclear bueno durante la guerra nuclear madre mía los pobres civiles tío qué horror me voy a cambiar el filtro y me vuelvo para el tren ¿qué es eso tío? estoy dando pero parece un poco imatable la verdad no sé si son alucinaciones o si no lo son no sé hasta qué cierto punto es la imaginación de Arteom por la radiación no sé hasta qué punto Arteom lo está pasando a canutas tío estaba escuchando a gente y no me deje aquí no me deje que quede la luz tampoco ¿qué es esto? madre mía ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? Arteom las drogas no son buenas las drogas no son buenas tío vale ahora sí que me deje acender la linterna aquí Krilin de Dragon Ball en cambio el filtro que me ajogo madre mía más música macabra eso es un madre mía esto es un maldito Dios santo este tonquicón aquí tío es un maldito gorila radiactivo macho esto es imatable si ya hay imatables malditos imagínate esto tío solicito refuerzos bueno tú empiezas a fallar más balas que te va a ir vamos genial voy a equipar la munición explorativa que la creé para este tipo de casos pero recarga me hagas morlaco mambrú ya está pues si que eres débil vaya pedazo inútil lo malo de las flechas explosivas es que creo que no son recuperables nos va a hacer falta encontrar un generador urgente para poder después subir aquí arriba y abrir la puerta con que hay más donkey cones por aquí o que generador de corriente vale ya hay voltaje en teoría así que si subimos para arriba no me asustes el juego vale creo que el filtro nos acaba de delatar no estoy muy seguro ¿sabes qué? desgraciado que te van a dar por saquete te van a dar por saquete bestia parda me he equivocado tengo que activar esto primero ven por saco gorila 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 radiactivo y feo y feo nada tío me están las últimas no hay que ser positivo madre mía pero si están todas pesando muebles esos son well hacks esos son hacks tío ya está madre mía cantidad de ruido estoy escuchando tengo muy alto el juego no sé si son por mis cascos o qué todavía estoy escuchando en general muy alto el juego me están chillando mucho además ¿eres tú Ana? no ¿verdad? es una criatura siniestra por aquí como que me mata ¿no? es más bien por aquí o eso tiene pinta ¿está sana? ¿qué hace aquí Ana? ¿salió en mi busca o qué? porque está respirando mucho más mucha más radiación como no sea otra ilusión es lo mejor ahí está es una ilusión se ha puesto un cadáver pero recógele la máscara ¿no? que no tienes filtros infinitos no, déjame en paz déjame en paz no quiero movida contigo otros 5 minutos de filtro no creo que en cuanto a filtros vayamos a ir mal la verdad esto es un mar de cadáveres directamente que guapo es el cadáver es muy sexy esta ilusión de Ana que se las cree todo el asertión hoy está poco espabilado madre mía que pesadilla está viviendo el poder tío bueno hoy siempre pero bien especial otro gorila más otros dos gorilas más maravilloso a ver si no me parten la espalda no creo que salga algo de esto eh la verdad filtro nuevo no te apoyes Artyom no te apoyes las balitas explosivas destrozan activé también por ahí el generador eléctrico pero claro ahora tengo que encontrar los fusibles con lo que activarlo todo la cuestión es que no tengo ni idea de dónde está aquí está esto que está ahora mismo activado en teoría tendría que estar activado aquí está activado y ahora me haría faltar generador o algo para abrir las puertas y no tengo ni idea de dónde está el generador tendría que salir por aquí no debería estar viejos aquí ya están los fusibles ya está ya otra cosa continuamos me voy a crear más botiquines y me chuto uno y me saco la escopeta porque voy un poco pillado a munición de de esto más rápidamente voy a intentar quedarme voy a quitarle la mira larga a esto mucho mejor como no mueras ¿no? ya ves como no mueres y todo se va bien y te curamos te traemos la medicina sois todos felices y como veis perdides oye me da que esto es bastante final de juego de todas formas probablemente se acabe el juego para este capítulo no estoy muy seguro pero bastante probable que se acabe el juego para este capítulo y si no tampoco tendría que quedar mucho la verdad para que nos vamos a engañar cinemática aquí a ver ¿qué pasará? aquí está todo el kit médico antirradiación pero claro ¿cómo vas a transportar tanto? que con coger uno valdría ¿no? pero claro si llevas todo estaría bastante fantástico otro gorila de esos pesados tío pero ¿qué narices hacer aquí gorilas tío? están pesados los gorilas los gorilas pero ¿quién está hablando realmente con nosotros tío? exactamente ¿quién está hablando con nosotros? madre mía que perdión tío es una bestia parda la artión una bestia parda inmatable infalible invulnerable ahora dormir y ahora lo encontrarán probablemente como siempre tío este recibe un montón de igualtazos y luego se lo encuentran por ahí medio muerto o se despierta él y ya estaría ahora intentará ir hasta yo que sé aunque supongo que ya no nos va a hacer falta ir hacia la plaza Lenin de alguna forma o creo que ya hemos pasado por ella estoy un poco perdido la verdad hay demasiada radicción ahora mismo ojito a ver quién es este como siempre este tío recibe una paliza de la leche y vienen sus colegas y la rescatan pero ven todos a ver si estos son sus colegas o no que lo más probable es que no ah pues sí es mi vida hijo le está llamando hijo voy a llorar con el desprecio que parecía que te tenía mil edad tío le chuta eso y listos joder por lo que ha pasado tío madre mía tío madre mía tío esto cosa el destino tío el destino por favor Se ha quedado Pensé que volvía a quedarme solo Atontado de Miller también Arriba, deprisa Está dormido Cuando están así es mejor dejarlos en paz Pero está demasiado dormido, ¿no? A partir de ahora es todo recto Intentó enseñarme a conducir, pero... No llegas ni a los pedales, ¿no? No se marchó O sea, a los pedales Esto y yo, bueno, a los aceleradores A los pedales, ¿sabes? Como si no fuese una bici, igual Un triciclo Venga, que no pasen más movidas, por favor Déjame llegar hasta... Hasta la aurora Y con luces Siempre hay que ir con luces y con el cinturón puesto ¿Cómo que era? ¿Ha fallecido tu padre, boludo? Chao, alguien A la vuelta Nos aceptaron los mutantes Hombre, no podría estar muy lejos del tren Justo entre los ojos En realidad no tendría que estar muy lejos Sino todo lo contrario Entonces, llegamos al río Había gusanos y aguas profundas Así que me llevó sobra a los hombros Si, se llama a intentar escapar de la ciudad En medio de una guerra nuclear Pues que al final lo que pasa es eso Nunca habías visto la luna Imposible ¿Estáis apreciando la música de fondo Que tiene esta maravilla de juego? ¿Esta música épica? Veo muy poco, eh Está todo muy blanco, tío Yo tiro recto y ya está Pero ver se ve poco O al menos yo Hombre, gente ¿Vosotros qué opináis? Eso tiene bastante pinta de final Tiene bastante pinta de final épico Claro, tampoco hemos encontrado un lugar bonito, bonito Pero quizá acaba así Yo que sé Y se queda para el siguiente metro Metro Reborn O algo así Intento a saber Que claro, tendrán que encontrar O sea, no sé si lo van a dejar En un final abierto o cerrado Yo soy más de cerrado, la verdad Y en teoría los seis cerrados O sea, este juego es un final cerrado Por el tema de que hay incluso un final malo Un final bueno Sí, creo que había dos tipos de finales Uno bueno y otro malo Que depende un poquito de tus acciones En teoría O lo que tengo pasando Durante Durante el juego O quizá hay una decisión final La verdad es que no tengo ni idea No tengo ni idea De tal forma No me gustaría que Miller hubiese fallecido No me gustaría nada Yo creo que respira, ¿no? Sí, creo que respira Miller Creo que no hay ningún problema Lo bonito es que antes le llamó hijo, tío Y si es algo Durante toda la serie Ha mostrado un poquito de desprecio por él No jodas, tío ¿Está muerto Miller? No fastidies, tío Ha muerto Miller El señor de los señores, tío Pero bueno Al menos ha sido de una forma digna Le llamó hijo Arteom Y Arteom ahora puede estar en paz ¿Pero qué exactamente? Bueno, ha sido un gran coronel Y ha cumplido con sus obligaciones Una bestia parda Señor de los señores Le recordaremos por siempre Esto tiene pinta final Pero vamos Se huele aquí a un final tremendo Tío, necesita tomarse una vida entera Descanso ya Una vida sabática Tal cual Este hombre no puede seguir así O va a morir joven Demasiado estrés Demasiado fuerza físico Y mental Y de todo ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, por Dios? ¿Eso es un barco o es un tren? Qué pasada, tío Estoy muy charratada ahora Me estoy flipando, en general ¿De dónde habéis sacado esa bestia parda, chavales? Aquí todos los colegas, tío Está Krest Está Idiota Madre mía Está Tokarep Está Dimitri Que Dimitri creo que no hay ninguno así Creo que me acabo de equivocar Tokarep Que me acabo de... Sí, no Dimitri No sé, quizá no el final Realmente Cuando pensaba que iba a ser el final Tampoco lo fue Pero tiene bastante pinta final Y espero que Mider de alguna forma Lo consiga rescatar Aunque parecía que estaba bastante caput, ¿eh? Que no tenía pulso Ni nada Pero bueno, ahora lo veremos A ver qué sucede A ver cómo se desenlaza todo esto Cómo se desenvuelve Que la trama está intensa Porque Artyom es imbatable Es una bestia parda Ni siquiera pude examinar El cuerpo del corredor El computador se disparaba Aguanta, Artyom Te ayudaremos ¿Cómo ha podido pasar? ¡Céntrate, Artyom! ¿Qué hacemos? ¡Háblanos! Una transfusión de emergencia Le daremos toda la sangre que podamos Pues una transfusión ¿Eso lo salvará? Lo mantendrá con vida más tiempo Mientras haya sangre ¿Cuál es su grupo sanguíneo? A B positivo Puede recibir cualquier tipo Que venga todo el mundo No te duermas, Artyom Tú puedes dormirte ahora Este no es tu destino, Artyom Todavía no has llegado Ni siquiera estás cerca No es tu estación Es un callejón sin salida No es tu meta ¿Me oyes? No somos suficientes No lo somos Artyom, por favor Por favor No me dejes No necesito ninguna medicina A este precio Sí, ahora viviré Pero ¿Cómo podré vivir sin ti? Para, no digas esas cosas, Ana ¿Qué está haciendo Estefan con la mano, tío? Este pan Ah, vale Es que está haciendo transfusión Eso es verdad Ya está No puede donar más No lo veis Nos estamos quedando sin sangre Ah, no te deberías descansar En serio Mi padre ha muerto Joder Ha muerto a mi dedo, tío Me cago en la leche Que ha muerto Miller, tío No, no te deberías descansar 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 ¿Qué exposición me habla este hombre? ¿Mejor amigo? ¿Es esa parte que me la he perdido o algo? Es como una acumulación de radiación, ¿no? El tal de Eugene ¿Volveremos a encontrarnos? ¿Te has olvidado de tu amigo, Bourbon? Pues no O sea, pues sí No te quedaste allí demasiado tiempo Pero así es el mundo Te esfuerzas y luchas Pero te sigue jodiendo Deberías darte una vuelta Estaré aquí si me necesitas Tenemos mucho tiempo Más que suficiente para hablar de todo Hola, Artyom No esperaba verte aquí Pensé que te esperaba otro destino Uno más importante Y recuerdo cuando no eras más que un chaval de la exposición Que soñaba con acordarse de la cara de su madre algún día ¿Por eso abriste la esclusa de los jardines botánicos? Mírate ahora Pronto volveré al metro Pero tú Aquí nunca sale el sol, Artyom No puedes detener este tren Y tampoco puedes bajarte En este mundo No hay estaciones Aquel con coraje y paciencia suficientes Para mirar en la oscuridad toda su vida Será el primero en ver el destello de luz ¿Lo recuerdas? ¿No tuviste paciencia suficiente? Ay, que más da que aquí no haya estaciones ¿Quién iba a querer parar? Venga, tramo de hierro Coge velocidad Vamos a animar este lugar Haremos que los muertos parezcan frigos Bueno, tengo que irme Y tú, saluda a todo el mundo de mi parte Yo haré lo mismo cuando llegue a casa No sé bien quién es esta gente Serán antiguos conocidos de Artyom Cuando se encontraban en el metro o algo Son como los fallecidos de Artyom Sus conocidos o algo No lo sé Así sí que se motiva un soldado, coronel Qué bestia, parra Qué raro La primera vez que veo algo así aquí Oye, ¿y si intentamos parar esta cosa? Échame una mano Vale Artyom Ve a echar un vistazo Puedes dejar el barco un momento Sí, pues te acaban de dejar tirado, macho Se han pirado Bueno, el tren Estoy flipando un poco, ¿eh? Se está haciendo todo esto muy curioso Están pasando muchas cosas en muy poco tiempo Yo creo que el juego ya se ha acabado, ¿eh? O sea, que creo que estamos en la recta final De cinemáticas De cómo se va a desenvolver la trama como tal Pero creo que como tal Ya ha acabado el juego Nos hemos encontrado una buena zona en la que estar Nos hemos repuesto Nos hemos curado No fastidies, tío O sea, que me he comido el final malo Pero alguna razón en concreto Joder, macho Se nos ha matado el Artyom, macho Odio tener que ver cómo te vas Odio tener que estar aquí sola Las tumbas de Miller y de Artyom, tío Porque te quiero Te quiero muchísimo Adiós, Artyom Se ha muerto Artyom Venga ya, tío Tío, ¿por qué me toca el final malo, tío? O sea, exactamente ¿Qué he hecho para que me toque el final malo? Me gustaría saberlo No sé si alguno lo sabéis O sabéis pasar el juego O sabéis esa información Pero me gustaría saber por qué O sea, porque yo tenía entendido Y claro que había un final bueno y otro malo Y este es el malo por cojones Y, hombre Yo soy más de finales buenos en este caso Porque no me apetece O sea, no me ha molado nada que Haya muerto tanto Miller Y Artyom O sea, tío Qué maravilla el juego, ¿eh? De todas formas es una maravilla el juego Os voy a dejar con todo esto, gente Que lo sé y que os gusta mucho Y a ver si hay una escena post-credito Así que dicho esto Yo me despido Nos vemos en alguna otra serie o vídeo del canal Viva Artyom Viva Miller Viva este juegazo Y nos vemos en otro vídeo Hasta luego